¿Dónde venís? Estamos llegando a la montañita que hay al final del bosque ¿Dónde está el fin de abajo? Sí Disparo, ¿eh? Háblame, escorbuto, ¿qué habla? ¿Venda? ¿Quién venda? Joder, fallo, tíos No murió, tío, le pedí un voltarazo y le han pulido Es escorbuto, ¿no? Sí ¿Con viajes? Así que invalidado, ¿eh? No es como se escribe Cada uno a uno ¿Qué ha puesto ahí, Cucu? ¿Dónde estás, Meji? Un poco más a la marca Sí, tengo la, qué bueno ¿Dispara? Yo ¿Cómo es lo tuyo, Meji? Meji, normal, ¿a secas? Mister Meji, vale Vienes tú por abajo Ahí, por debajo, un Naked Dispara con escopetas de ahí Bueno, estoy viendo para juntarnos Que tenemos a dos tíos aquí en una carretera ¿Dónde cojones están estos tíos? Yo quiero matar a la de izquierda ya este, joder Tainer Eh, nosotros nos quedamos por el monte entre este barrio Te vas tú por detrás, ¿no? Ah, no, me he muerto Luego, te arroba Y el otro nos mataron El otro también Sí, ese es el mapa por el centro Había un Naked por la izquierda por la casita esa Pues quedarse yo, otro ¡Vamos! ¿Está aquí, izquierda? ¡Vamos! Vale, estoy ¡Voy, voy, subo! ¡Estamos leando por ahí! ¡Joder, mierda! ¡Vale! ¿Qué? ¿Nosotros? ¡No! ¡Hemos cruzado el puente justo en la montaña siguiente! O sea, el bosque Y en la montañita esta nos encontramos a dos tíos y los matamos ¡Megi, tú me has agregado a mí o sea, ¿no? No, no he agregado a mí porque está dando un tiroteo Vale ¡Está aquí justo abajo, eh! ¡Sé que lo está! ¡Me metí por aquí! ¡Pero, negro, negro! ¡A tu presa no bajes, eh! ¡Uno, uno! ¡Ah, joder, cuidado, eh! ¿Solo uno? ¡Ey! ¿Y sus tiros? ¡Vale! ¡Oh, eh! ¿Solo había uno, seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Tenía un kit! ¡Para adentro! ¡He dejado tela! ¡Tiene alguien por la carretera! ¡Tiene alguien por la carretera! ¡No, no, no! ¡Equipo de tela! ¡Equipo de ledders! ¡No lo matéis, no lo matéis! ¡Le he quitado el kit! ¡Pues si le ha de eso! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Venga, no lo matéis! ¡Es que este es el camino de... ¡Equipo de las armas! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Mira, ha matado al Tyler! ¡Para adentro! ¡Mira, a ver! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Se acaba de decir uno que hay fiesta aquí en el hangar Pero mejor ese es el que nos viene a nosotros No, yo solo he... Aquí hay muchas muertas, aquí hay tres muertas de muertas Loot bastante amplio porque están... Ahí va hostia de barricadas puestas Yendo hacia los bidones, aquí hay más loot Una cama aquí, aquí hay otra cama Romperlas Igual son de estos Las rompo yo que llevo silenciado En las copes Es que no traigo Hay que mantenerse más juntos, eh ¿Dónde está la otra? Estos se mancharon, me cago en la puta que se parió Mira, aquí hay más loot Tiramos esto, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué lado? En la casa, está donde inventó Hibos O sea, Hibos, eh... ¿Os veis? Cuidado que no os vean, eh Están en la casa esta, de cerca de la casa, eh Están... ¿Se tiene puertas? Están dentro, tío Estos no salen de ahí, ya Estos no nos vamos a ir por la ventana Deben estar hasta cojonados Acuérdate de coger el de saco, eh ¿Algo? Están en la de atrás ¿Qué? Están en la de atrás Los granados pasan los barroches Vamos a probar Si te la tiras bien, sí Me he pegado, un toque Oh, mierda Están acojonados, bajaron a todos, tío Va a venir por detrás ¿Qué te estoy dando raras? Ha tirado una placa por acá ¿Quién está viniendo a hacer la roca donde estoy yo subido? Pórete de saco Vale, vale Vigila Vigila por detrás, porque desde ahí no puede venir el hit Vigila por detrás, porque desde ahí no puede venir el hit No, Carlos, si no estáis gastando balas a todos Ahí no vamos a matar nada Vamos a ver si encontramos algo muy bueno A matar o matar Hombre, pues como ya tienen que abrirlo es para subirles una calea encima, eh ¡Toma! ¡Muerto! ¡Payaso! ¡Para que aprendas! ¿Estabas altando? Si, se estaba asomando y se asomó tres veces por el mismo sitio y ¡plá! se lo cae Y si yo ya n' iba a dar porque estaría saliendo con el mismo así Pero el culo es la culpa ¡Eh! ¡No! ¡Megi, tío! ¿Qué le íbamos a preguntar? ¿Dónde estaban estos, joder? Joder, Megi no matará nada que si no va... Además, ¿no? ¿Se ha hecho un motivo? ¿Están diciendo esto? Se va con la piedra en la mano, tío ¿Se ha hecho un motivo? ¿Están chivando? ¿Quién? ¿Y dónde? ¿Están diciendo esto? ¿Están en la casa? ¿Venid para atrás? ¿Venid para atrás? ¿Venid para atrás? ¿Pero dónde es aquí atrás, Jimmy? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venid! ¡Arriba! ¡Vamos para arriba! ¿Dónde me ha tomado esto? ¡Arriba! ¡Ven! ¡Arriba! ¡No me ha quitado! ¡Buah! ¡Pues no, ahora no vayáis matando a todos los que nos acaban de decir! Estamos buscando gente equipada, o sea... ¡No! Tiene que matar a la gente con... Como habéis empezado antes, no me quitéis más, por favor ¡No! ¡Coño, Kamikaze! ¿Vosotros erais lo de antes, no? ¿Cuándo? ¿Todos? Eh... No, seguramente fuera en el... Sí, está el coca, coño ¡Vale! ¡Nosotros no te hemos atacado! ¡Sí, sí! Sí, antes lo hubiste ir a matar al Galantown, fue... Ah, bueno... Pues... Nada... Hay que mirar por ahí a ver si lo seamos... ¿Dónde es aquí? Se cae... ¿Dónde estás tú saltando, hostia? ¡Despiro! ¡Ahora! Eres el de abajo, ¿no? Ven, 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 ven... ¡Ah, que va! ¿Eh? Ahí está ahí en el pejón... ¡Mátalo! Uff... Pues aquí... No llega... Le tenía apuntado en la cabeza y no llega... Vamos para... Vamos para el arrastrado... Está picando las piedras... Allí, un nack... Vamos para el arrastrado, chicos... Vamos para el arrastrado, chicos... Vamos para el arrastrado... Alguien va por encima de la ciudad... Vamos... ¡Vamos, venga! Por abajo, eh... No vayas por arriba, mariconos... Por abajo... Las caídas son jodidas... Buah, tío, vocabulario... Me cago, ¿no? Nunca me olvido... Nunca me acuerdo, tío... De hablar bien... A ver... Todos los vídeos sólo se ve... Coño... Manicón... Joder... ¿Qué estás hablando, o qué? Sí... Eh... Un... Sí... Eh... Un... Un Kevlar picando... Venga, vamos... Joder, te vi... Una buena puta... Sí, sí, está ahí... Joder, tío, es que picó... Hoy salió el humo de la... Roca, joder... A ver por dónde van, eh... Sí, pero ten cuidado que alguno a lo mejor está rasteando... Exacto... Alguien me ha despejado... No, creo que es un pilar, eh... No, un pilar, es un pilar... Te quieto... Cuidado con un pilar, eh... Sí... Hoy intentaré no hacer... Es el que va conmigo... Cuidado el shock por ahí... Cuidado... A ver... Cuidado... Alguien que vaya también por dentro... Por si hay alguien dentro de la rastón... ¿Plantamos sacos o algo, o qué? Sí, yo diría aquí dentro de la rastón... Dentro de la rastón... Dentro de la rastón... Sí, aquí en una esquinita... Vale... No veo... Eh... Sí... Les han tirado una vengada... A la izquierda... Les han tirado una vengada... Les han tirado una vengada... Les han tirado una vengada... Van hacia este... Son dos... Mínimo... Tres... Van para... Para el baile... Vale... Vamos para allá... Vamos a por ellos... No, no... Están por detrás... No, no, no... Allí adelante... A la izquierda... Cuidado con la casa... Sí... A la izquierda... Sí... A la izquierda... Tres... Que nos van a ver... Que nos van a ver... Miren, miren... Es de disparar a los de cuatro... Acaban de matar a uno... Hielmo... Hielmo... Eso... Eso... Fuisteis vosotros... El... 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 Acabas de matar al Hielmo... Son los grupos... Son los grupos... Este... Vamos... Poned la cama... 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 Está huyendo para su casa... Joder... Y si se ve... ¿Es el derecho? Sí, tío... Eso te ha visto... Esperad eh... Vamos a más agachados... Espada es muy cerca aquí ya... Los grupos... Estaban metiendo dentro de casa... Muerto... Cuidado... Que se entran para casa... Entran para casa... Venga... Nos echamos para atrás eh... Aquí la daña no... La casa está atrás... Venga... Para atrás... Recuramos... 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 Para atrás... Me quiero... Cuidado... Tiene las balas... Viva las balas... Eh... Ven... No... A mi me han dado... ¿Qué? ¿Donde? ¿Donde? Están aquí... Están por atrás... Alguien me ha dado... No, que me puso la barricada justo delante Venga, que lo suelte aquí A ver si sale Guay, como sale aquí ¿Dónde? Sí, vamos, vamos Sí, pero tenemos a los rojos De rojo en el zulo ese que hay delante Yo los puse de verano Ya, eso Voy haciendo ersis Me corre recto Ahora estamos yendo a por los airdrop Que vengan Mira, los de rojo siguen en el zulo Hostia, he perdido los paquetes de vista ¿Y de qué iban? ¿De qué hablas? Uno que hablar creo y dos cueros Uno se ha pillado Estoy yendo por la derecha No, ahí a lo mejor No, igual sí que sí Igual parece que tiene bastante la piedra Un Kevlar, tres radiación Tiene desplazos de radiación Venga, ¿eh? Cogiendo poder, ¿eh? Eh, los bols ¿Tenéis parado todavía, eh? Acercaos, acercaos, acercaos Mierda ¿Qué lo está cogiendo, tío? Pero igual Pueden subir a un bol, tío Pero es que me lo vais a matar, joder Bueno, mate yo, mate yo Eh, los de la casa, esta Había dos, eh, había dos Había tres o cuatro personas, por lo menos Tengo uno aquí arriba Sí Muerto, nada Hay más, hay más A la derecha, Jimmy Había otro más arriba en las piedras Vale, me tiro si no caes Tengo aquí, de un cuero y un quebra C-4, ¿eh? C-4, ya Es tú, Jorge, ese Sí, acabo de saltar para encima de una piedra Se fueron por aquí Ah, van allí arriba Me han estado Otro muerto Bueno, bueno Jimmy, los dos que mataste, los roteaste Sí Madre mía, no te he visto sin cuenta de... Yo ninguno de los dos Te van a... Es que no sé dónde lo mataste Es que mataste tú incluso tenía... Eh, me tiran, me tiran, me tiran Ah, eres tú, vale ¿Eres tú el de arriba? Tenía un que hablar por aquí, tío No sé dónde estará Eh, voy arriba a la caja, eh A ver si se ha cogido Mira un cuerpo aquí Mira, mira, mira ese No sé, no creo que se llegue No, estamos mirando a ver si se llega Yo creo que lo de abajo Eh, creo que eso que lo puede pillar, ¿no? No, aquí no está Está aquí encima mía Está en el... Está más para allá Joder, si no me deja poner barricada ¿Y dónde está el tercer... Yo estoy justo en ella, pero no llegas Está, en el alto Uf, 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 uf Qué hostia me tiene Joder, con las caras Y aquí uno se ha ido intentando arrojar Tengo que construir algo aquí Está en esta, arriba, creo, ¿no? Sí, sí, estoy yo debajo, justo Tengo dos, T4, sí Mierda, 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 mierda Uf, uf Vaya hostia me ha metido No sé ni cómo estoy vivo Ahí hay que ir a la ruptura Otro vio Otro, otro, eso es humo Humo Yo estoy roto Mierda, yo estoy en Juret Yo estoy en Juret, también Mira donde cae Tira ahora Tira ahora Eso ha sido... Eso ha sido Hitbox para que veamos Eso ha sido Hitbox para que veamos Uno solo Me ha puesto lo que quiera Yo estoy roto ¿Vamos a poner o qué? Sí, hombre Estoy roto Ahora, venga, vamos Pero hay que juntarse, ¿eh? Deborazo Esto está muy cerca No está tan cerca Está aquí al lado, tío Lo podemos pillar, venga, vamos Claro que es lo que lo vamos a pillar, Juret Esto es un... Alguien queda al lado de Juret Para pillarlo, ¿eh? Sí, y a gente está a la izquierda a nuestra Esperar, esperar, esperar ¿Y él? Son ellos, son ellos Están ahí, son ellos, ¿eh? Son ellos, ¿eh? Atentos, ¿eh? Son ellos, ¿eh? Ya tienen Disparar, ¿eh? Lo van a coger, lo van a coger Lo van a coger, lo van a coger Uno está abajo de vida ¿Cómo me ha dado? Alguien lo van a coger Alguien lo van a coger Uno menos Hay un tío a la derecha en todo, eh Ese quizás tiene más Esto puede ser, acusate, te pago, te pago, te pago, te pago Hasta que no estés culado a tope no salgas, eh Hay que avanzar, eh Vamos, que ellos nos mueven de ahí Vamos Es que no se ve una mía, es la chida Ya le he bailado a este, igual que no, caen, chico Me he vuelto y está allá Tendamos barricadas para avanzar más, chico Guau, me quedo sin bala con el bala Se metieron, caso Soy yo, eh De la interna, eh Vamos, patasana, dejadlos ¿Habéis pillado el loot, eh, Fowell? Estoy yo pillando algo con Kevlar, 250 de conmigo Copeta en el P5 Cuidado que estará con el volta arriba, no se asumir la cabeza Hay que apartarse de su casa ya, eh Chicos, no la liemos ya, como siempre Tenéis barras de M4, eh Dejad, hay patas otra vez Veo 30 Hostia, mira Vamos, para atrás, eh Vamos para atrás, tengo un G4, eh Bueno, estos que están picáis me van a ir a buscar Dejamos las cosas que tenemos Que tenemos unas cuantas cosas Porque me parece que en Tía Guat hay que tener los Kevlar, ¿no? Luego tenemos el Kevlar de que lo atamos Eh, esperadme, esperadme, que ya me quedé atrás Me di a ver un punto de disparar en una barricada Vale, vamos, esperamos Estamos empezando a jugar bien ya, eh Eh, ¿quién va? Se va uno acercando a ti Jorge Tú estás, acaba de pasar No, detrás Venga, vamos por atrás Jorge, corre, corre He visto a tres tíos, viendo la gata yo desde Y me acepto a irme a darle square Y yachas y todo eso A ver, te aprecio un poco Eh, eh, no me ha matado Solo estaba viendo la gata ya Muy guapa esa, vale La seca en agua No, 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 no